¿Cómo estás, Víctor X? Aquí te estaba viendo, que amaneciste con música, celebrándole el bolero a Berusca. Muy emocionado, excelente. Bella, bella, qué bella. Esa no es de Marihuitar, pero sí es de Barlovento. De Barlovento, papá, Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Recuerda que yo, a los veintialgo, estuve trabajando en el club de Playa Guasal. Ha sido uno de mis trabajos más importantes porque allí pude practicar con esos socios maravillosos el hermoso arte de la animación. Comencé cantando el bingo en Aguasal. Cantaba yo el bingo gracias a, bueno, un montón de gente que trabajaba ahí maravillosa. Eduardo Dejai, Juan Carlos Copa, bueno, Luis Hurtado. Y a esos socios que me aceptaron y me inspiraron tanto. Así que Barlovento es una región que amo con locura y donde vive muchísima gente. Los empleados de Aguasal vivían allí en Barlovento. Bueno, siento mucho amor hacia esa zona. Así que, bueno, durante, yo creo que trabajé en Aguasal como unos tres años, cuatro quizás. Y estuve viajando todos los fines de semana absolutamente a Barlovento. Amo esa región y a esa gente. Mira, Víctor, y tú, de verdad, tu primer trabajo así como animador y esto fue allí en Aguasal. Sí, como animador, sí. Como animador fue mi primer trabajo. Y Aguasal tenía una característica importante. Y era que, bueno, no solamente. El bingo lo hacían como para mil personas. O sea, era un evento donde mínimo tenías 500 personas enfrente. Bueno, si era una temporada muy baja, quizás 300. Pero, ¿sabes? Para un animador nuevo, un joven animador, tratar de controlar a 300 personas era un tremendo reto. Pero no solamente eso, sino que eran 5.000 socios y los eventos eran grandes. Grandes. Todos los fines de semana, Cocos, Betelgeu, Sandileno, las minitecas que tuvieran, súper DJs, súper orquestas y súper conciertos. Ahí yo, la primera vez que yo produje un concierto fue Desorden Público en Aguasal. Y Desorden Público es una gran banda, ¿no? Era, ¿sabes? Un grupito. Por ejemplo, en Aguasal también fui animador de la presentación de Caramelos de Cianuro en el teatro. Y el teatro era para 350 personas, 400 personas. O sea, ¿sabes? Fue una escuela de animación perfecta. Y bueno, ahí presenté y conocí muchísimos artistas y esa fue la primera etapa, mucho antes de que hiciera radio. Es decir, eso me conectó con la radio. De hecho, Carlos García Buscán me propuso que participara en algo, en una especie de noticiero audiovisual que él desarrollaba, que se llamaba Noti Aguasal. Y yo lo hice con Luisiana Ríos, que tú la conociste, RCTV. Claro, claro. La Pocho. Ella tenía 15 años cuando era socia del club. Wow. Y esa fue su primer... Experiencia. Sí, su primera experiencia audiovisual. Y lo hacíamos los dos. Entonces, eso fue bien interesante. O sea, ella tenía 15, tú tenías 16. Yo tenía 18. Yo le llevo 3. A Luisiana Ríos. Luisiana Ríos. Gran periodista venezolana, RCTV, imagínense. Bueno, tu compañera por muchos años. Sí, cómo no. También fue compañera mía aquí en Univision también. Hoy trabaja en Univision. Bueno, Víctor. Cuéntame, cuéntame tú. Dos cosas. ¿Qué ha ocurrido esta semana? La primera. La primera más importante es que anoche, ahora que estabas hablando, te vi emocionado con el bolero y con la canción, con la música. Anoche estrenaron Malpensada, Los Amigos Invisibles, que tiene el nuevo disco, Cool Love. Se llama el nuevo disco Los Amigos Invisibles, una de nuestras bandas más emblemáticas, queridas, adoradas. Y tú sabes que, bueno, ligándolo un poco con aquel primer, y tiene que ver con aquella época de Aguasal, cuando yo en algún momento, animando eventos en Aguasal, me escogieron para ser el animador de una especie de tour de clubes, que era el Miss Club. Íbamos por todos los clubes con unas candidatas, y la banda que acompañaba a esas candidatas el primer año del Miss Club eran Los Amigos Invisibles. Así que nuestra amistad y cariño viene desde esa época en la que Los Amigos Invisibles eran desconocidos por completo. O sea, fue su primera, su primer tour en Venezuela, y yo fui el maestro de ceremonia. Así que, el cariño que se ha comenzado. Yo también tengo mi historia con Los Amigos. De alguna forma, bueno, ya esto sí fue ya consagrado, ¿no? Pero yo, como tuve mucho tiempo también trabajando con la gente de Movistar, me tocó hacer un tour también con los amigos, y nos presentamos, bueno, se presentaron ellos, y yo uno lo que hacía era presentarnos a ellos en varias localidades con estos tours de Movistar que hizo durante un tiempo, pero hizo también un Caramelo, y lo hizo con otras agrupaciones. Bueno, ellos llevaron ese tour de Amigos Invisibles por varias ciudades del país, y bueno, tuve la oportunidad de presentarlos con Lavero Gómez, me acuerdo, que nos tocó allí presentarlos en Venezuela. Y los amigos, bueno, son esos, unos tremendos palas, sin duda alguna. Tremendos músicos y tremendos... Sí, tremendos. Ahora, este nuevo disco lo presentaron anoche. Yo vi, de hecho, la gente de los amigos me envió parte de esa información. presentaron anoche, es su nuevo disco, que está en español completamente, ¿no, Víctor? Sí, 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 tienen ahí involucrada gente interesante en las composiciones, tenemos que revisarlo. Vi que tenían varias colaboraciones con Arcentes Reconocidos, vi algo con El Pollo. El Pollo, Álvaro Paiva, y bueno, varias personas. Nosotros vamos a estar revisando el disco hoy, en realidad lo que hemos visto es el adelanto que ellos han mostrado en su cuenta. Aquí me acaban de enviar mi amiga Tata López, que es una de las que... Tata López. La Tata López está llevando a los amigos. Malpensada es la canción. Malpensada es la canción. El promocional. Ah, ya me mandó video y todo, ya me mandó video. Sí, porque el estreno del video fue justo a las 12 de la noche, exactamente. Ah, es que yo no lo pude ver, yo vi algo, pero... Esa es la canción. Bueno, como siempre, los amigos invisibles con esa fusión tan sabrosa de música caribeña, de música de funky, bueno, de todo un poco, ¿no? Qué rico. Así es, así es. Amigos invisibles, a conectarse todo el mundo con ellos. Y bueno, evidentemente, en Hollywood, la noticia más importante de la semana, la más importante de la semana, aunque hubo varias, es que Vanessa Bryant pudo hacer justicia. La esposa de Kobe Bryant, ese gran ícono del deporte, que falleció en 2020 en un accidente de helicóptero junto a otras ocho personas, muy desgraciadamente junto a su hija Yagna, que era la basquetbolista de la familia, iban a un torneo de basquetbol con las mambas. Allí, en el área de Calabazas, donde cayó el helicóptero, ya estaban llegando, pero había una niebla muy espesa. En aquel momento, el piloto no siguió los protocolos que debía seguir y se estrelló contra la montaña. Desgraciadamente, bueno, acabó con la vida de estas ocho personas y la de él, un piloto con experiencia. Pero, y además en el helicóptero que Kobe Bryant le había vendido a esa compañía. Kobe Bryant, como ellos vivían en Newport Beach y hay mucho tráfico en la ciudad, o sea, en Los Ángeles, que es una ciudad muy grande, tiene varias ciudades dentro, el conrado de Los Ángeles. En algún momento de su carrera, Kobe viajaba en helicóptero y venía en helicóptero. Entonces, aunque había vendido ese helicóptero, solía rentarlo, sabes, para ciertas actividades y bueno, desgraciadamente ese día de niebla tan tupida, en el 2020, pues, tenían ese corto vuelo, porque es un corto vuelo, yo creo que unos, no más de 15 minutos. Pero fatídico. Totalmente fatídico. Y entonces, ¿qué ocurrió? Llegan los policías del condado de Los Ángeles, llega un primer policía, luego llegan los bomberos, empiezan a tomar fotografías, supuestamente, y que sus superiores le pidieron que tomara la fotografía, tomaron fotografías de los cuerpos diseminados por la zona, desgraciadamente, quemados, etcétera. No quiero ser más... Sí, más descriptivo. Descriptivo. Pero, ¿luego qué hicieron? Empezaron a mostrarle la fotografía a bartenders en eventos, a enviarlas por mensajes entre teléfonos, etcétera. Vanessa Bryant se enteró, le llevó de inmediato la información, no sé si las vio, pero de inmediato hizo la demanda, estableció la demanda contra el condado de Los Ángeles para que ella tuviera la oportunidad de borrar eso de internet y que sus hijas más pequeñas no se encontraran con estas imágenes de partes del cuerpo, la pierna, el brazo, sí, terrible, tanto de Kobe como de Yagna. Entonces, el juicio fue duro para ella. Varias veces salió llorando el juicio hasta que, bueno, ya el miércoles, que fue el día después del cumpleaños de Kobe, cuando Kobe estaría cumpliendo 44 años, le otorgaron estos 16 millones de dólares para ella y 15 millones de dólares para Chris Chester, quien perdió a su esposa y a su hija. ¿Sabes? Una especie de... De compensación. Sí, de compensación, porque en realidad... Guau, es terrible que unos empleados del condado de Los Ángeles, además un policía y un bombero que traen... O sea, son personas que siempre están trabajando para salvar la vida de los demás, tengan este tipo de actitud, de tomar esas fotografías tan íntimas y darlas a conocer, mostrarlas. De hecho, impresionaron a estas personas a quienes se las mostraron. Entonces, yo creo que esa definitivamente es la noticia más importante, Vanessa. Lo que pasa es que, Víctor, siempre este tipo de cosas, de sucesos, y sobre todo cuando hay personas famosas, involucradas, bueno, siempre lamentablemente llaman la atención. Digamos, es como... Forma parte del... No sé llamarlo así, llamarlo así, el morbo de la gente. Despierta. Sí, despierta el morbo de la gente. Sí, o sea... Incluso en una oportunidad yo estaba haciendo una investigación hace un tiempo del asesinato de Kennedy para algo en particular. Y, guau, de pronto me encontré con... Tú sabes, las fotografías que sabemos que existen del... Y vi una, entre tantas cosas, hay una página que se dedica a publicar las fotos de los artistas en la morgue. Y yo decía, Dios, qué duro. Y lo peor del caso es que uno, sin... No sé, sin querer buscarlo, me terminé quedando viendo eso y yo decía, ¿qué hago yo viendo esto? O sea, porque uno... Digamos que está como forma parte de la misma... No sé. Del instinto, quizás. Del humano. No sé cómo llamarlo. Yo sí es verdad que ni las abro. No. Ni me meto, ni... Sí, yo... No me agrada, pero... No, claro que no es nada agradable, por supuesto que no es nada agradable. Sí, o sea, me... Sí. Pero sí, terrible, terrible. El ser humano como... Bueno. Bueno, pero lo importante... Más un policía y un bombero. Es que por lo menos ella, pues, pudo de alguna forma evitar, restringir... Sí. ...la publicación de estas fotos, ¿no? De estas fotografías. Y la otra cosa es que... Kobe, entre las inversiones que había hecho, fundó una compañía con unos socios llamada Body Armor. Y esa compañía la vendieron a Coca-Cola hace algunos meses, como en... Creo que la cifra fue como 7 mil millones de dólares. Por lo que a la familia de Kobe le tocaron 400 millones de dólares. A las niñas y a... O sea, a la familia, pues, y a Vanessa Bryant. Y eso fue una de las inversiones de este tipo, que definitivamente era un ser... ¿Sabes? Sobresaliente. No solamente como basquetbolista. En algún momento fue el ícono de la ciudad. Gente decía... Mucha gente decía que en Los Ángeles lo más importante era... Que si el Teatro Dolby... O sea, pasar por el Boulevard de Hollywood e ir a ver a Kobe Bryant jugando basquetbol. O sea, que era lo más importante que había en Los Ángeles. En la época en la que Kobe era la estrella de los Lakers. Luego se gana el Oscar con Deer Basketball. Ajá. Cuando comenzó a ser inversionista ya en el tema audiovisual. Ningún basquetbolista antes se ha ganado el Oscar de la Academia. Empezó a crear series. Empezó a crear canciones. Y a hacer inversiones como esta bebida. En esta compañía que termina vendiéndose la Coca-Cola por tantos millones de dólares. Y bueno, Kobe Bryant definitivamente era un ser muy inteligente para las inversiones. Así que Vanessa Bryant quedó con sus hijas. No solamente con muchísimo dinero del matrimonio y que había generado Kobe. Sino también con esas inversiones de varias empresas que han sido exitosas. Así que es una noticia muy importante. Y bueno, la de Los Amigos Invisibles con su estreno también muy importante. Y la otra es la sorpresa de Silvester Stallone cambiándose el tatuaje de su esposa por el de su perro. Cosa que nos llamó la atención. Y horas después ya los diferentes medios comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Que se cambió el tatuaje. El de su esposa por el de su perro. Por algo. Y era por el divorcio. Entre ellos, entonces. Y al parecer el perro tenía bastante que ver en el divorcio. Porque habían peleado muchísimo por Dwight. Que es un Rottweiler. Que es por el que peleaban. Él viaja mucho para participar en la serie de Tulsa King. En las filmaciones. Y ella queda con el Rottweiler. Parece que el Rottweiler no se le llevaba muy bien con ella. O con las niñas. Había una pelea ahí entre ellos. Y bueno, él termina. Tatuándose. No sé si a Dwight o a los dos. Porque es un perro uno. Pero creo que tiene la cara de los dos. De Butkus. Un perro que a él le tocó vender en 1971 por 40 dólares. Y recuperar por 15 mil. Sí. Que yo me acuerdo. Creo que tú mismo nos contaste la historia. Así es. De la vida. Así es. Entonces este divorcio entre celebridades. Que va a dar de qué hablar. Ella porque dice que él está ocultándole. No sé si elementos de real estate. O qué otros elementos patrimoniales. Que él había desgastado el patrimonio. En esa separación, Víctor. ¿Hay casos o no? No sabemos. Porque hay que esperar que el divorcio. Que toda esa demanda prospere. Y a ver cuáles son los detalles que salen de ahí. Hasta ahora no se ha dicho nada de eso. Hasta ahora si le montaba cachorra con el perro. Porque lo que sí se dice es que peleaban mucho por el perro. Por el Rottweiler. Entonces no sabemos. Y Silvester Stallone tiene una relación. Igual que Arnold Schwarzenegger. Tienen una relación especial con los animales. Arnold con un burrito. Y Silvester Stallone con los perros. Entonces no sabemos. Pero sí sabemos que en medio de... Cuando él era novio de esta mujer. De Jennifer Flavin. De Jennifer Flavin. Se acostó con una otra modelo. Y la modelo salió en estado. Y luego él se hizo un examen de una prueba de ADN. Y resultó que la hija no era de Silvester Stallone. La modelo estaba diciendo que sí era de Silvester Stallone. Porque él se había acostado con ella en la época. Y luego fue cuando se casó con Jennifer Flavin. Pero ella era novio. O sea, tenía relación con Jennifer Flavin. Así que ahí está la gente muerta de la risa. Enséguense, por favor. Mira que te estaban diciendo que estabas muy serio hoy. Que no eras el mío. Yo soy una persona muy seria. Yo soy una persona así. Ustedes no tienen ni idea. Él es un poco serio. No, está increíble. Más serio que... Déjalo. Soy más serio que Jordano. Soy más serio que Jordano. Oye, vale, Jordano. Bravo, te quiero, Jordano. Jordano. Tú sabes que yo fui productor de las dos presentaciones de Jordano en Los Ángeles. Eso para mí ha sido increíble. Verlo ganar premios a Yuri, su esposa. Le mando un beso grande. Que es lo más hermoso que tiene Jordano. Bella pareja, es verdad. Tienes toda la razón. Y, por supuesto, su carrera. Jordano es uno de nuestros ídolos musicales, ¿vale? Jordano yo lo amo. Lo puedo decir por locura. Sí, hermano, de verdad. Yo también lo amo, lo admiro. Me parece, además, un tipo con una calidad más espectacular y, bueno, y un talentazo, ¿no? Sin duda alguna. Pero una excepción, una excepción. Habla muy mal de mí. De verdad. Sí, porque me toca, por cosas de presupuesto, cuando había montado esos eventos. Ok. Bueno, soy el conductor de esta gente. Laureano Márquez, Jordano. Siempre se quejan mucho. Dicen que manejo mal. Tú sabes que una vez estaban entrevistando a Jordano en un... En televisión. Un programa de televisión. Y entonces le dicen, Jordano, ¿tú qué opinas de las mujeres? Las mujeres manejan mal, ¿verdad? Y Jordano dice, bueno, yo no sé si las mujeres manejan mal, pero no creo que ninguna mujer maneje peor que Víctor X. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Pero y por qué, hermano? Los manejaste muy mal. Dice que soy muy distraído manejando. Sí, querido Jordano. Mira, y para concluir, quiero decirte algo. Jennifer López se casa por segunda vez en dos meses con Ben Aple. Yo te iba a decir, la tienes aplicada con el pobre Ben, padre. Yo no la tengo, yo no la tengo, sino que esta semana nosotros publicamos unas fotografías exclusivas de Ben Affleck. ¿Verdad? Que se casa con la diosa del momento. No es lo mismo estar casado. Imagínense ustedes a nivel, a nivel de, o sea, Jennifer Garner, yo la he entrevistado a una tipa hermosísima, muy bella. Pero si ustedes comparan a Jennifer Garner con Jennifer López. Es otra cosa. ¿Saben? Es otra cosa. Son dos mujeres, todas las mujeres son hermosas y Jennifer Garner es muy bella. Sí, sí, sí. Pero yo, claro. Pero J-Lo tiene otro tipo de sex appeal, digamos. Oh, sex appeal, exactamente. Otra cosa. Ok. Uno sabe que ahí van a ocurrir cosas a nivel, ¿sabes? No quiero ser más específico. Déjalo así, déjalo así. Total que usted veía a Ben Affleck cuando estaba casado con Jennifer Garner sinvergüenciar. Tú lo veías, la fotografía de Ben Affleck, porque él es un tipo que fue adicto al juego y al alcohol por mucho tiempo, por muchos años. Creo que todavía adicto al alcohol, pero está tratando de separarse de ahí, ¿no? Está tratando de curarse de alguna manera. Total que le daba tiempo para eso. Uno, usted lo veía sinvergüenciando en un casino, jugando cartas, Black Jack con Matt Damon. Pero en el caso de Jennifer López y después de esta relación, este muchacho, usted lo ve en esa fotografía y él no puede con él. Lo ve como chupado, como jipato, como una persona que necesita concheperla, huacuco, chipichipi, vuelve a la vida, rompe colchón. Eso fue en la gente. Yo te vi, yo te vi, yo te vi. Yo vi eso y es este víctor un arma seria. Entonces, bueno, le mandamos un coctel a nuestro amigo Ben Affleck, que habla perfectamente español, como todos ustedes lo saben. Él se llama Benjamin Affleck. Y la gente, con los pedidos, o mejor dicho, con las recetas que la gente le decía, oye, Ben, ¿para qué no andes por ahí tan destruido, con esa carita destruida que tú cargas siempre, durmiéndote en Las Vegas, en unas sillas? ¿Sabes? Que salieron esas fotografías de lo destruido que lo dejó J-Lo. Entonces, nosotros le enviamos un cóctel llamado El Margariteño, que tiene desde rompe colchón hasta vuelve a la vida, para que el tipo agarre, tú sabes, pueda responder. Al final está librando por todo. Ay, verdad, pobrecito, vale, pobrecito. Al final está ahí representando a la raza. Y es algo que le llamó mucho la atención a las damas. Porque las damas, bueno, yo no sé, la relación entre las damas siempre es un poco más, no quiero decir envidia entre ellas, ni nada, sino que son, digamos que son más combativas. Los caballeros, que sí, pueden tumbarse la novia, pueden tumbarse tal, en realidad nosotros somos más una cofradía de, vamos, Sergio, que tú puedes, papá, claro que sí, como si fueras mi representante en esa relación. O sea, por ejemplo, yo a veces te veo con ese montón de postres que prepara tu mujer y yo siempre pienso, oye, dale, Sergio, y no brinda. No brindamos, tú vienes muy lejos, padre. Aquí hay, aquí en la casa hay, en la casa hay algo bonita. Y nadie se lo come, porque no vamos a dieta. Come solo. De verdad, nadie se lo come, bueno, empiezan a enviar, empiezan a enviar con envíos. ¿Cómo se llama la compañía de envíos esa que tú promocionas? Es que es en envíos. Es que es en envíos. Amigos, es en envíos, por favor. Te están preguntando por lanzamientos musicales, lo nuevo Elton John con Britney Spears, te lo sabes. Elton John, Elton John con Britney Spears, por supuesto, hace ya dos semanas, esta semana teníamos un video. Así que me pasó mi queridísima Jennifer, queridísima esposa Jennifer, me dijo, públicalo ya, públicalo ya, y nunca lo publiqué. Porque uno no le hace caso al esposo. Pero ahí estaba el video, lo voy a publicar ya, en este instante, de Elton John con un DJ. Ah, yo lo vi, yo lo vi. Claro. ¿Cómo? ¿Tú lo publicaste? No, yo creo que te lo vi a ti, ¿no? No, 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 a mí no. No, yo nunca lo publiqué. Pero yo lo voy a publicar ya. Elton John interpretando la canción que tiene estreno ya en este momento con Britney Spears. Se llama Hold Me Closer, se estrena hoy. Hold Me Closer. Que creo que tiene extractos de una de mis canciones favoritas de Elton, que es Tiny Dancer. Y tiene unos extractos de la canción. Aquí, un poquito, un poquito. No le pongo mucho porque me van a aportar a la transmisión. Parece producida por los amigos de Misiles, por cierto. Pareciera, sí. Sí. Entonces, bueno, ahí tienen ese estreno, pues, entre Britney Spears y el gran, el maestro, el increíble, el cohete. Elton John. Y qué bueno que ahora Elton, bueno, está lanzando, digamos, esos, digamos, remixes con artistas, como es el caso reciente también con Dua Lipa hizo algo. Y con, no recuerdo con quién, otra persona también hizo algo con que otro artista. Pero son, digamos, algunos remixes con temas propios, ¿no? El que hizo con Dua Lipa es con Rocketman y ahora con Britney Spears este temazo de Tiny Dancer. Bueno, un compartecita, pues, de Tiny Dancer. Bueno, sumándole nueva sangre a esa carrera de tantos años, casi que siglos, de Elton John. Sí, 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 claro. Un tipo que sabe muchísimo. El otro día veía una entrevista de Acier, no sabía, que Elton John tiene un programa de radio los fines de semana, donde muestra talento, nuevo talento. Y Acier es fanático, el cantante de Los Caramelos de Cianuro es fanático de ese programa de Elton John. Y además dice, no, y pone cosas voladísimas, decía Acier en esa entrevista. Así que Elton John no solamente es un gran músico, sino un gran admirador de nuevo talento y promotor de nuevo talento, gracias a las plataformas y a las redes sociales. Bueno, señor Víctor, feliz semana, feliz weekend. Gracias por conectarte. Sé que ahora sigues tú mismo con, vas a seguir, vas a transmitir todavía algo más, ¿no? Voy a hacer algo muy corto, muy corto para, para saludar allá. Me dejas decir, me dejas despedir del programa entonces y te conectas porque no me quites audiencia, por favor. Te dejo, claro, por supuesto, nunca, nunca, nunca te quito audiencia. Gracias, Víctor. Bueno, está amaneciendo, míralo al fondo, mira, está amaneciendo la ciudad de Los Ángeles en California, ahora los reporteros están despertando, es porque nosotros ya lo hemos tubeado. Estás madrugando todos los días, ¿no? Todos los días, me has inspirado, Sergio. Tú siempre me inspiraste, eres mi inspiración. Me pusiste a madrugar de nuevo, porque cuando yo hacía Planeta Café, madrugaba, de seis a nueve de la mañana, durante unos cuantos años, casi, quince. Quince años, sí, señor. El planeta tuvo veinte. Así que ahí estuvimos, sí, vale, no se dice fácil, pero, ahí estuvimos madrugando por muchos años y ahora lo hemos hecho de nuevo y la gente nos ha profesado su cariño, cosa que él siempre... Yo con Alba, con Alba, estuve en radio veintitrés años, hermano. Claro, no siempre madrugamos, pero durante gran parte de nuestro camino fue eso, los madrugonazos. Yo creo que uno se acostumbra, al final, yo creo que te rinde más el día, cuando uno empieza temprano, ¿no? No, absolutamente, acuérdate que el que temprano se levanta, coge agua clara. Así es de los pueblos orientales. En los pueblos de oriente, donde es nuestro gran amigo Víctor X. Gracias, Víctor. Bendiciones, abrazos para todos. Igual, brother, gracias. Fuerte abrazo, hermanito. Happy weekend. Bye, igual.